¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Oigan, estamos bien contentos el día de hoy porque estamos estrenando un nuevo set y nuevo concepto como que de programa o de platiquita con ustedes, así que estoy muy contento el día de hoy de estar con ustedes y muy contento de estar el día de hoy también con mi esposo Luis. ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a el chalecito que lo habíamos pausado un poco porque pues obviamente tenemos muchas cosas que hacer, pero ya regresamos y pues estamos aquí con ciertos temas que les vamos a traer semana a semana para que estén súper pendientes, se suscriban al canal, le den like al video desde ahorita y estén muy atentos porque esta semana les traemos un tema interesante, ¿verdad? Oye, sí, pero lo más importante también es como que este concepto de platiquita entre tú y yo, además la gente puede sentirse como que en confianza o en contacto y nosotros queremos hablar de todo porque yo creo que tú también me prometiste, Lalo, que algo de lo importante para hablar era también de los chismes que pasan entre semana. Yo creo uno de la reina muy bueno. ¡Qué chisme! Uno muy bueno, pero antes anúnciame el tema del podcast del día de hoy. Pues el tema del día de hoy es cómo, cómo tener dinero, ganar, cómo ser rica, cómo ser rico ganando, ganando poco. Es un tema interesante que lo hemos platicado a veces, en algunas ocasiones lo hemos platicado en nuestros videos y a la gente como que le gusta mucho todo el tema de la administración. Ya sabes que nuestro público son señores, ¿verdad? Entonces todas les gusta como aprender cómo administrarse, cómo le hacemos. O sea, pero está fuerte la frase, güey. Si la analizas bien, tú dices cómo ser rico ganando poco. O sea, y es algo que no se puede. Estás de acuerdo. ¿Cómo voy a ser rico si no gano dinero? Pues sí, pues dependiendo obviamente el sentido que le vayamos a dar a lo que les vamos a compartir el día de hoy en el video. Así es. ¿Y qué piensas tú? O sea, ¿qué es el primer tip que tú recomiendas o das? Pues mira, lo vamos. ¿Cómo crees que se aplique esa frase en la vida? Lo vamos a, yo lo voy a platicar conforme a nuestra experiencia, que creo que es importante decir algo que nosotros les vamos a, no somos, no somos financieros ni nada de eso. Nosotros les vamos a hablar en base a nuestra experiencia. Yo sí estuve trabajando en educación financiera un tiempo, pero la verdad en ese momento, aunque sabía la teoría, la verdad es que como que no lo entendía así al cien por ciento hasta que pues conocí algo. Primero que nada, pues lo voy a platicar de las deudas, porque yo me endeudaba un chorro. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, este yo todo el tiempo me ganaba las tarjetas de crédito. Y tú te acuerdas cuando te digo, nunca te has tenido tarjeta de crédito. No, yo nunca. Hasta que te conocí, tuve tarjeta de crédito. Hasta que me conociste, tuviste tarjeta de crédito. Pero antes yo no tenía tarjeta de crédito. Nunca te ofreció la S&A? No, que era la tarjeta cuando eras estudiante que siempre te daban. Es que yo no iba a comprar. Acuérdate que cuando yo estaba chiquito, a mí mis papás me llevaban a comprar ropa. Me llevaban generalmente pues así a tiendas. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí. O aquí, por ejemplo, que íbamos a Liverpool o a Sears. Qué? Ay, qué fina. Yo siempre te vi con los chones del pan. Es que te voy a decir algo. Siempre me llevaban a comprar ropa, pero no era como que me dejaban solos. Hasta yo creo que en la prepa mi mamá, mi papá me decían. O sea, me dejaban escoger, pero me decían tres pantalones, cinco pantalones, cinco camisas. O sea, hoy es tiempo de comprarse ropa e íbamos y todo. Entonces siempre iba con mi papá y mi mamá acompañando hasta que te conocí. Sí, porque yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar y empecé a ganar dinero, sí compraba ropa, pero la compraba mucho en Walmart, en Aurrera, que las chanclitas de la oferta. Como te juntas con las vecinas de repente que te dicen hay unas chanclitas en oferta en Aurrera, hay de que hay unas unas blusas bien bonitas o que para el tiempo de frío las sudaderas en Aurrera. Entonces estoy mencionando muchas marcas de tiendas, pero pues así íbamos a las tiendas y comprábamos este pues lo que podíamos y comprábamos la ropa. Entonces siempre fui muy fan de eso, pero yo siempre me acuerdo que tenía mi dinero y yo gastaba. Nunca tuve tarjeta de crédito porque nunca me ofrecieron, porque a lo mejor no. No, a mí sí. Yo creo que la primera tarjeta que tuve fue la de C&A, donde me autorizaron como mil quinientos, dos mil pesos, una cosa así. Está de la facultad y pues imagínate. No, yo me fui a C&A a surtir toda la ropa. Me gasté todos los dos mil pesos en ese momento de ropa. Primer tip malo, no vas a ser más pobre de lo que eres y te gastas todo el dinero de la tarjeta. Porque yo, deja tú, luego yo no tenía, o sea, yo no, en ese momento ni trabajaba. Sí. O sea, no tenía ni siquiera. Cómo juntar el dinero que ya debías. Y luego me llegó mi primer estado de cuenta y me emocioné porque decía que nada más de cincuenta pesos. O sea, que nada más tenía que pagar cincuenta pesos. Ah, o sea, te hicieron la jugarreta de las primeras personas que van empezando a meterse en el lío de las tarjetas de crédito y todo. Sí. Con cincuenta pesos, pues pago el mínimo y lo va. Sí, venía como que un pago, que era el pago mínimo y venía como el pago para no generar intereses, que obviamente el pago, ya después lo entendí, el pago total para que no generes intereses en ese mes. Y pues yo bien padre, porque la verdad es que yo dije pues el pago. Dijiste lo va. Yo dije pues el pago mínimo cincuenta pesos. Ah, no, eso fue mi acabose. Desde ahí empezó mi historia con las tarjetas de crédito, porque la decían ahí me la llevé a, creo que me pago, o sea, nunca la pude pagar. Iba que la deuda creciendo, creciendo a tal nivel que luego me mandaron como que a otro otro lugar para que me pudieran hacer una reestructura, porque la cuenta se fue súper grande. De dos mil terminé pagando como diez mil pesos, yo creo. Y luego al último, al final, o sea, debía como diez mil pesos. Y cuando yo dije no manches, porque crece la deuda y al final me hicieron como una reestructura y pagué como cuatro mil de los diez mil pagué cuatro mil. Ya como que ya para que el banco dice ya, mijo, ya págame. Pero bueno, ese es el primer paso negativo, que la verdad, yo creo que hasta nuestros papás ni siquiera nos educan bien en este tema de lo financiero. Y qué pasa? Que tú apenas estás en la facultad, empiezas a como que tener trabajos de medios tiempos y ya te están dando las tarjetas de crédito y tus papás ni siquiera te están diciendo cómo utilizarlas. En mi caso, a mí nunca me enseñaron mis papás. Me acuerdo que mi papá me decía yo manejo muy padre las tarjetas de crédito. Haz de cuenta que compras, te dan la tarjeta de crédito y todo lo que pagas tienes dos meses para pagarlo. Pero a mí que me dijeran paso por paso, nunca me enseñaron. No, a mí tampoco. Y yo la verdad empecé en el mundo de las tarjetas de crédito y me empecé a sacar. Luego ya empecé a trabajar y me dieron otra de cinco mil pesos y luego de diez mil pesos. Y llegó un punto, te lo prometo, que toda mi quincena se iba para las tarjetas de crédito. La mala administración. Toda mi quincena. Y luego, espérate, los préstamos de nómina de los bancos ya no tenía tarjetas de crédito. Me empezaban a dar que oye, que el préstamo de nómina en la empresa donde yo trabajaba, yo siempre trabajé en bancos, entonces siempre te daban como préstamos de empleos. Entonces yo tenía mi préstamo de empleado y aparte tenía mi préstamo de nómina que te daba el banco, porque eran préstamos muy fáciles, que nada más casi creo que en el mismo cajero los activabas. Entonces yo tenía préstamo de nómina, préstamo de blanco, tarjetas de crédito. Pues literalmente llegaban cinco mil pesos por quincena, de los cuales repartía, no sé, cuatro mil en deudas. Puros pagos mínimos. Puros pagos mínimos o cualquier cosita más y tarjeta. Y lo que me quedaba era para la gasolina y pues para sobrevivir con la comida en la semana. Literalmente te estabas ahorcando solo. Sí, ahorrar que esperanzas, verdad? Esa palabra no existía ni vocabulario. Es que el problema yo creo que aquí es también de que toda la gente piensa que es muy sencillo. Entre más sencillo sea que te dan el crédito. Ay, bien padre, no. Y luego eso desencadena problemas bien graves y te vas metiendo broncas inmensas. Exacto. Y ya cuando te conocí me sorprendió mucho porque le voy a hablar el número. Yo ganaba cuando conocí a Aldo 12 mil pesos mensuales más o menos. Aprox. Cuando lo conocí y Aldo ganaba como ocho mil pesos. Entonces cuando lo conocí. Yo ganaba bien poquito porque apenas como seis mil. Yo apenas iba a empezar a ganar dos mil quinientos a la quincena. Entonces yo tenía un sueldo de como tres mil tantito y con ese sueldo de tres mil pesos decidíme a vivir solo. Sí, la verdad. Y me sorprendía por cuando Aldo empieza a trabajar y todo. Espérame, espérame. Estaba bien a gusto. Doce mil ganabas, pero yo cuando te conocí yo quedé con el ojo cuadrado de cuánto debías, cuánto debías. Te acuerdas cuando yo te confisqué tus tarjetas que con la ayuda de tu mamá, porque mi suegra siempre me ayudó a confiscar las tarjetas y mi suegra no, también mi suegra se sentía horrible porque Luis tenía una deuda. Me acuerdo que eran casi creo que eran 50 mil. Como 70, 80 mil pesos. En mi vida había había visto ese dinero. Entonces yo dije cómo vamos a pagar 70 mil? Porque cuando te vas a vivir con alguien, pues en automático yo siempre he pensado que las deudas pasan a ser de ambos, porque literal, por más que digas él su dinero y yo el mío, pues al final de cuentas estamos en una casa y si no aportamos las mismas partes, por ejemplo, si voy a pagar la luz y me toca 400 y yo doy 200 y Luis me dice ahí nomás te voy a dar 50 porque no me alcanzó por las deudas, empiezan los problemas. Exacto. Entonces son de que 200 y 200. Al final de cuentas, cuando tú pagas o cuando tú ganas, cuando te juntas, todo se divide entre dos. Exactamente. Y yo me acuerdo que esa deuda, yo dije cómo la vamos a pagar? Sí, me acuerdo que le llegué a quitar el dinero a Luis, toda la nómina y yo como que iba administrándola, porque a mí siempre se me dio lo de la administración, que a lo mejor por consejos de mi mamá. Sí, me dio uno o dos consejos, pero muchas veces no lo aplicamos. Yo creo que mi misma ser de obsesivo compulsivo hace que todo lo tenga así y que todo lo tenga que controlar y que tú lo tengas que pagar y todo. Pues ahí fue donde Aldo me ayudó a pagar mis deudas. O sea, realmente tú me ayudaste a administrarme a de alguna manera motivarme, puedo llamarlo de una forma, casi me obligó a motivarme a pagar las deudas y pues yo las ya las fuimos liquidando, liquidando, liquidando y a mí nada más me quedó una que no le dije hasta hace poco que la descubrió. Bueno, no, ya tengo hace poco como cuatro años, porque gracias cuando emprendimos ya no se empezó mejor, pero a mí me quedó. Me pagaron todas y tenía una nada más que el préstamo sobre nómina que se descontaba en automático a mi saldo. Pero ahí fíjese que fue donde yo creo que aprendí uno de los secretos más importantes del tema financiero. Lo aprendí la verdad y hay que reconocerlo. El tema de no endeudarte, o sea, la importancia de no endeudarte a veces no llega a tarjetas de crédito. O sea, si no tienes para viajar, no viajes hasta que tengas dinero. El primer consejo para ser rico ganando poco dinero es este no es administrar bien lo que lo que ingresa a tus cuentas. O sea, te van a ofrecer dinero de mil partes y te van a prometerlos la virgen y todo. No lo agarres, no lo agarres. Si ganas 10 pesos, aprende a vivir con esos 10 pesos. Yo creo que un nivel más avanzado es ahorrar si te queda. Pero espérate, primero acostúmbrate. Si no le sabes nada de finanzas, acostúmbrate que si ingresan 10 pesos, 10 pesos te tienes que echar. No te vayas a echar más de lo de lo de lo que está ingresando. Y yo siempre te aconsejo como que guarda una parte porque hay imprevistos. Primero la salud. Eso es lo como que lo más grueso, lo más padre. Pero hay varios imprevistos que de repente se salen de nuestro control. Por ejemplo, un aumento de un recibo de luz, un aumento de un recibo de agua. Que por ejemplo, en Monterrey a muchos despiscó la crisis. Yo tengo familiares, amigos y conocidos que de repente, oye, güey, pon un tinaco porque estás, no te puedes bañar. Y dicen, no, Aldo, pues es que para mí no es fácil poner un tinaco. Entonces yo de repente digo, en ocasiones siento y digo, ay, pobre la gente que no tiene la mejor para un tinaco. Y luego digo, no, pobre no. Pero yo lo vi en la fiesta, pero yo lo vi en restaurantes, pero yo lo veo de antro. No, mija, estás pobre porque quieres. Ahorra porque los imprevistos vienen en un futuro. Esos aumentos, esos picos en los recibos, esas cosas que de repente se te escapan de las manos. Y cómo le haces, bebé? Pedir un préstamo para que te encharques y termines echándote la soga al cuello. No, o sea, tienes que prevenir. Exactamente. Y la verdad es difícil. A lo mejor suena ya muy trillado. Mucha gente lo dice, pero realmente a la gente que nos está viendo, si tú no tienes ahorita, no tienes dinero o algo, checa cuántas deudas tienes. Estoy seguro que están bien endeudadas. Por qué? Por hacer un viaje que a lo mejor no tenían para hacerlo, por comprarse un carro. Esto fue otro tip que yo aprendí de Aldo, que a veces te quieres comprar cosas muy lujosas. Oye, que voy a comprar tal carro. Oye, si tienes un carro, te completas con tu sueldo, comprarte un carro de 200 mil pesos. Ah, no, pero a mí me gusta el carro de 400 mil pesos. La mensualidad te va a quedar a lo mejor en 8 mil pesos, 9 mil pesos y ya no te va a quedar nada de dinero. Y mejor cómpate un carrito que tu mensualidad sea. Yo la verdad en eso sí me compré. Yo nunca batallé con mi primer carro que fue un Jetta porque la mensualidad era. Compré el más austero. Por eso, bebé, pero yo te lo recomendé. Sí, ya te conocía y me compré con uno que la mensualidad era de 3 mil pesos. Nunca batallé porque yo si yo pensé cuando me compré el carro. Sí, en dado caso, en ese entonces ya ganaba como 30 mil pesos mensuales. Le dije que si me cambian de trabajo o algo, hasta ganando 10 mil voy a poder pagar la mensualidad del carro. Pero hay gente que se compra carros y a veces las mensualidades son carísimas. Yo todavía digo, no entiendo a la gente tonta que compra un carro. Bueno, es que ¿cómo vas a comprar un carro usado? Porque hay gente que dice. Eso gran error también. Yo siempre le dije, Luis, o sea, nunca compres un carro usado. Cómprate un carro nuevo porque no te va a dar problemas. Me decías, incluso hasta los nuevos te dan problemas, pero cómprate un carro nuevo. Y de que, Luis, hay mucha gente que piensa, que piensa como tú pensabas, que decía, no, güey, yo siempre les digo, cómprate el que el más baratito. Por ejemplo, yo traje un Spark y muy buen carro. No, es un Spark. No, qué poni yo. O sea, pues quiero traer un carrito mejor. Pues sí, mamá, del año del Kikiriki te vas a completar un carrito mejor y a lo mejor con esa misma cantidad te vas a comprar un carrito a lo mejor chiquito, pero nuevo. No seas tonta. Cómprate un carro que no te dé problemas porque la mayoría de las personas, conozco también muchas amigas que ahí se van a encharcar con un carro y de repente a los tres meses y tu carro. Ay, es que pues es que me lo vendieron y como que lo le modificaron algo y me funcionó tres meses, pero ya no prende y me sale bien caro arreglarlo. Exacto. Pero tengo ganas de decirle pende. Pero imagínate qué frustración estar. Si andas en tu carrito bien padre, pero llegas a tu casa y no tienes a veces ni siquiera para comprar tu despensa o para pagar tus recibos o estás sufriendo cada quincena o estás en tu trabajo batallando. Ah, por tonta, por tonta. Toda la gente que anda así es mal. Ahí va. Sí, pero fíjate, por tonta. Pero hay gente que no lo sabe. O sea, hay gente. Esto se aprende aunque no lo creas de tú. Lo ves en tu familia. Si no te lo inculcaron o si no lo viste realmente o si vienes de una familia que se endeudaba esto, el otro que no tiene buena salud financiera, tú sigues esos mismos patrones y toda tu vida nunca vas a prosperar con el dinero porque siempre yo creo que cuando te endeudas algo pasa financieramente con las energías que se bloquea la entrada de dinero. Como que estás tan preocupado por pagar tus deudas que no te preocupas por generar más dinero ni por hacer otras cosas. Yo siempre he dicho Luis, ven el carro y cuando vas manejando y que estás parado en el tráfico y observa a todos los que están así como alrededor. Hay muchísima gente que va en el carro pensando en cómo voy a pagar las deudas y qué estrés. O sea, eso no es vivir. Eso no es vivir. Estar pensando en cómo tengo que pagar las deudas que vienen, que están saliendo de las tarjetas. No, yo mi consejo te doy y yo para todas. No te compres un carro, no sueña con un carro, pero no te lo compres y no lo ganas. Ni modo, la vida no es justa, no es justa, no. No ganas lo suficiente, tienes que andar en camión. También conocemos a mucha gente. Otro gran error. No deja el Uber por no caminar tres cuadras. No, en Uber. Y porque, ay, no, ya no me subo el camión y en Uber. Pues sí, mi hijita. Y te quejas de que no ganas ni para la transportación. Pues porque te gusta andar en Uber, bebé. Yo cuando no tenía carro y no me podía comprar un carro, mi papá no me compraron un carro. Yo prefería, yo prefería antes de que si mis papás me daban mi domingo, porque me acuerdo que así me daban mi domingo. Pero yo creo que ahí viene la educación financiera, porque me decían te voy a dar 350 pesos de domingo y tú sabes cómo lo administras. Y me acuerdo que mi mamá me decía, pues son 50 diarios o 70 diarios o 20 diarios. Porque mi domingo como que cada año aumentaba. Entonces yo esperaba que ya cumplirá años porque me iba a aumentar la mesada. Y siempre mi mamá me acuerdo que los primeros domingos eran de 20 diarios. ¿Qué palabra tu señora saca en la mesada? Bueno, el domingo me daban de que 140 pesos, pues eran 20 pesos diarios. Y mi mamá me decía y luego iban aumentando que a 200 y que 300. Entonces mi mamá me decía, divídelo entre 7 y tú ese dinero tienes para gastar. Si el día de hoy te toca gastar 50 pesos y te ahorraste 20, ya fregaste, porque mañana tienes 70 pesos. Y si vuelves a ahorrar 20, pues al día siguiente tienes 90. Y si para el final de la semana lograste ahorrar 100, 200 pesos, pues ahí sí vas a poderte dar el lujo del fin de semana que quieres. Exacto. Entonces eso es la clave. Y yo veo que mucha gente sueña con un carro y no puede comprarse un carro, pero no deja el Uber. Pues no, mami. ¿Cuándo vas a poder comprarte un carro? El día que dejes un Uber, el día que tengas que administrar mejor tu sueldo, el día que tengas que aprender a andar en camioncito y aunque te dé penita, o aunque te subas y que es medio incómodo, que el señor te rime todo, pues no importa, bebé. Tienes que subirte un camioncito y si no completas con lo de ganas, porque también hay mucha gente. Bueno, si el señor te rima, te va a meter un fregazo, ¿verdad? Pero también hay mucha gente que también es bien conformista. O sea, gano poco, no tengo carro. Pues, mija, yo ganaba, me acuerdo que bien poquito al principio y como no me gustaba lo que ganaba, empecé a buscar trabajo. Y como no me daban trabajo, yo dije, tengo que estudiar algo para meterme a trabajar. Y yo no conozco personas tan entregadas, la verdad, como tú y como yo, que trabajábamos de lunes a domingo. Entrábamos a las 7 de la mañana, mamá. Yo salía a las 3 de la tarde y me iba al estudio. A veces sin clientes, sin gente, pero me iba a limpiar, me iba a hacerme tonto ahí el estudio para empezar a ver cómo le decía para tener clientes. Entonces, terminábamos a las 11 de la noche, 11 y media, y tú debes llegar a la casa, dormirte a las 1, 2 de la mañana y levántate a las 4 o 5 porque te tienes que ir a dar clases a las 7 de la mañana de lunes a domingo. Ahorita mucha gente me dice, ay, qué padre, Aldo, tú ya, ¿verdad? Pues te levantas tarde, veo que ambas te desvelas mucho. Y antes tu vida era muy diferente. Pues sí, bebé, porque ya le trabajé y le supe trabajar. Es correcto. Sí, la verdad es que eso que comenta Aldo de los camiones tiene mucho. Yo me acuerdo que cuando iba a la facultad me tomaba, tomaba 6 camiones en el día. Me tardaba 2 horas. Oye, se vino la lluvia, ¿verdad? La lluvia. Qué rico. Me tardaba 2 horas en llegar a la facultad. 2 horas me gastaba. Pero imagínense, o sea, mi facultad estaba lejísimos. Y me hubieran un Uber. Bueno, en ese entonces no había Uber, había taxis. Pero yo, ¿qué esperas de usar taxis? Ah, no, yo creo que nadie usaba taxis tan largo. Y sí, es algo que veo mucho. Que la gente dice, oye, me dice esa gente que yo veo que se gasta en el Uber 100 pesos. O sea, y ganan 200. Pero mira, te voy a decir algo. O sea, yo preferiría ahorrarme y tener 180, gastarme en el camión. Levantarme más temprano, tener mi moto, tener que ir en el camioncito. Pero tener más dinero porque luego ya no traen dinero o no completan. Claro, ahí está mi caso. A mí cuando estaba en la facultad me daban mi domingo. No me acuerdo cuánto, pero me daban mi domingo. Y yo... Apatá, si andé, no sé con tus compañeras porque les cobrabas el ride. Era que todavía no, cuando no tenía carro. Yo tenía, por ejemplo, me daban mi domingo. Y yo me iba, a mí dos camiones me dejaban en la facultad. Yo estudio, yo vivía en San Nicolás. Y yo tenía que llegar al campus de Mederos. La facultad de Ciencias Políticas es la penúltima del campus Mederos. Mederos, o sea, te bajas en el Walmart de ahí de enfrente del Parque Canoas. Pon atención y no estés en el celular porque... Ay, es que estaba, lo había bloqueado. Llegas al Parque Canoas. Ay, señora de cañona. Llegas al Parque Canoas. Y luego, sí, porque es de malo... Ya, este... ¿Cómo te dicen? Ophelia, ya Ophelia. ¿Me vas a dejar hablar o no? Ya Ophelia. Llegas al Walmart del Parque Canoas. Y de ahí para subir a la facultad, tú lo sabes. Porque estudiaste en comunicación. Yo creo que en comunicación, sí, no se puede. Pero para mi facultad, atravesabas todo el Méndigo Campus. Y yo me iba los sábados. De lunes a viernes había un Tigre Bus. Y me llevaba de Guam. Me llevaba a la facultad. Pero los sábados yo estudiaba francés. Entonces yo no podía agarrarlo así porque soy letrada. Que empoderada. Eso corta. Nada te creas, pues es la verdad. Y yo tenía que trasladarme. De ida bien padre porque pues me iba yo en la mañanita. Entraba creo que a las nueve. Entonces para las ocho o veinte que llegaba al Walmart, caminaba unas cuarenta minutos, treinta minutos. Y llegaba muy bien porque había sombra. Pero en la tarde yo salía a la una de la tarde. Pinche solazo desde Medeos. Regrésate al Walmart. Y había mucha gente que a lo mejor no había taxi, pero no había Uber, pero pedía taxi, la fregada. Yo no, mamá. Yo para ahorrarme ese dinero, yo agarraba mis paraguitas. Pero yo bien contenta porque traía los treinta, cuarenta pesos que te cobraba el taxi. Yo los traía en la mano. Y ya después al día siguiente me podía comprar más cosas o podía hacer más cosas. Entonces siempre es eso. Yo te recomiendo, si tú quieres ser rica ganando poco dinero, no te, no quieras tener una vida que no puedes solventar tan sencillo como eso. Amate como eres. Pobre con mucho, con poquito, con tanto dinero. Amate porque yo ahorita le venía diciendo a Luis simplemente los tenis. O sea, hay gente que ni siquiera gana, pero quiere comprarse buenos tenis de marca porque me gustan esos tenis. Pues no ganas, bebé. No ganas. O sea, se vale cuando ahorras y te lo compras, pero no cuando te endeudas para tener algo que no puedes, ¿verdad? Ay, no, por ejemplo. Porque hay gente que gana poco, pero le gustan los tenis de marca y separa su dinerito y ahorra y se los compra. Así se vale. Yo ahí no digo nada. Ahí está perfecto. Pero la gente que dice no gano y pero sueño con esos tenis. No, a lo mejor ahorrale. Pero si no, si te vas a encharcar, pues no, mejor cómprate unos de doscientos, de trescientos pesos, que hay muchos tenis de trescientos pesos. Te van a dar el mismo servicio y te lo van a ver muy bien también. Y estás comprándote algo que puedes pagar. Es correcto. O sea, la verdad es que en esa parte sí. Yo le aprendí mucho eso, Aldo. También, fíjense, algo que a mí me ayudó mucho de la parte financiera de alguna forma es la parte de la comodidad. A veces, bueno, al menos en mi caso, a veces invierten mucho en que tener buenos carros, en tener esto y donde vives no es a lo mejor lo más cómodo. Yo creo que cuando Aldo se fue y rentó, me acuerdo que se le fue, se independizó ganando como ocho mil pesos. No, no, no. Ganaba como cuatro. Como cuatro. Y yo dije, voy a pagar mil de renta, me quedan tres con eso vivo. Entonces, él se fue y entonces empezó, su papá no la dio, porque cuando se fue, le retiraron su mesada, que era de los domingos. Entonces, le retiraron todo el apoyo. Antes no me retiraron el carro, porque los mamás me habían dado el carro. Nada más le dejaron el carro, porque tus papás tienen lana. Pero nunca te quisieron apoyar, porque ellos decían, tú tienes que verte para lenta. Pero les voy a contar algo. Mis papás se fueron de viaje, porque mis papás viajaban mucho. Y en uno de los viajes, mi mamá me habla normal. Yo viví en la casa, hijo bien, de mamá, papá, abuelita. Y un día que se fueron de vacaciones, mi mamá me habla. Y luego yo, era brinquito de mes, entonces iba a poder empezar el siguiente mes en otra casa. Le dije, mamá, ya cuando regreses, ¿cómo ves si ya no estoy en la casa? Me voy a independizar. ¿Cómo ando? O sea, ¿cómo? Sí, me quiero independizar. Pues bueno, tú sabes, hijo. Ah, sí. Mi mamá. Pero es que tu mamá juraba, tu mamá juraba que tu mamá juraba los dos, que te ibas al mes, ya vas a estar pidiendo lo que tengas. Mi mamá dice que colgó la llamada conmigo, oye, que a veces quiere independizar, hay que saber que ya llegando, ya no van a estar sus cosas en la casa. Y se me va, pero ¿por qué saber como un delincuente? ¿O qué robó? ¿O qué? Porque era como que de la noche a la mañana. No, 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 no. No, no, no. Y dice mi papá, vas a ver que en menos de un mes lo vas a tener en la casa, porque no va a poder. Fíjate cuánto gana, fíjate qué. Ay, yo me acuerdo que yo me estresé bastante porque dije, ay, no, me va a tocar a mí. Porque él se quería independizar y también hacerme que yo me independizaba. Yo era muy feliz siendo dependiente en mi casa de mis papás. Ay, pues sí. Entonces, cuando... Yo no quería que tú te independizara la película. No, jamás. Cuando te fuiste de la casa, yo creo que... Porque tú eres así que hasta la fecha es de que voy a hacer algo. En ese momento, en ese día, rentó la mudanza, rentó todo y estaba lloviendo. Me acuerdo que estaba lloviendo. Las cosas se me acomodaron. Siempre. Porque las firmas de Escritores 12 se acomodaron. Pues es que también como que siempre andas en friega. No es que se, sino que siempre andas en friega. Entonces, pues se da cuenta que yo me fui con Aldo. Me acuerdo que ese día Aldo se llevó sus cosas. Nos fuimos a la casa de su amiga Vero, que era una amiga de él, que actualmente le seguimos hablando. Tiene una casa, pues la verdad, muy sencilla. Sí, con muchas... Vero la verdad la quedó muy top, pero nunca estaba en la casa, entonces la casa la tenía pero rentó una casa y ella como vivía de andro, vivía así en otras casas. O sea, era como que nada más por decir ahí tengo donde meter la ropa. Y donde llegaron de vez en cuando. Entonces cuando llega, la verdad, la casa, pues imagínense, no tenía gas, no tenía estufa, no tenía... Bueno, gas y por lo menos tenía boiler. No tenía boiler. No tenía boiler. El refri no funcionaba. No había estufa. Sí, sí había estufa. Nada más no tenía boiler y no tenía refri. Mucho menos clima. Y mucho menos dos. Entonces llega Aldo y lo primero que hace es ahorrar y eso me gustó. No, yo ya no tenía ahorrado. Pero déjame hablar. No me dejas hablar. No estás contando mal. Es que ahorita que te toque a ti ya lo platicas tú. Apenas voy a decir algo y ya me estás... Bueno, nada más di que... Sí, perdón, porque luego me van a atacar. Nada más di que yo ya tenía dinero ahorrado. Sí, ya tenía dinero ahorrado. Entonces llegamos, no tenías tú, no tenías estufa, no tenía nada. Entonces Aldo cuando llega, algo que me sorprendió mucho es que adecuó lugar para vivir cómodamente y inmediatamente le puso, compró su mini split, inmediatamente compró el refri, le puso este, un... ¿Cómo se llama el tanque? ¿El que va atrás? El boiler. ¿Boiler? El boiler eléctrico. Cuando te preguntes sí puedes contestar. El boiler eléctrico, el baño, o sea, arregló todo para... De tal forma que él en esa casa se compró un calentador, ¿me acuerdo? Porque se compró un calentador. Entonces él no subía calor, no sufría, no sabía frío, tenía su refri, que se lo llevó. Entonces cuando nos cambiamos, tenía su refri, tenía todo y a pesar de que la casa, pues no creo que compraste, no sé qué otros muebles compró, pero total él adecuó en menos de 3, 4 meses ganando 6 mil pesos. Ahorró para vivir cómodo y es algo que la realidad muchas de las personas, yo creo que era de esos, de los que preferían viajar, traer esto, que vivir cómodo y ahora yo soy de los que vivan cómodos, o sea, primero arregla tu casa, primero no tienes por qué sufrir calor, no tienes por qué, cómprate un carro que pues no, si no te alcanzas para comprarte un carro de lujo, cómprate a lo mejor un carro económico, pero que tenga tu clima, que sea nuevo, que no batalles, etcétera, etcétera. Sí, o como mucha gente que aparenta tener mucho dinero y tiene una casa muy bonita y todo y luego llegas y no prenden los climas en la casa por no gastar luz y la fregada, o sea, yo soy de las personas en que primero es mi comodidad, primero tengo mi clínica prendido, o sea, porque lo puedo pagar, pero desde siempre, desde siempre mi clínica, todo día y noche prendido porque me ha encantado siempre eso, mis comodidades, porque obviamente tú tienes que buscar tu felicidad primero. Es correcto. Oye, yo tenía compañeras maestras que decían que terminaba el turno a las dos de la tarde, no sé, a la hora que salíamos y de repente las veía en el campus hasta las ocho de la noche. Oye, ay no, porque el día hace tanta calor que para gastar luz en mi casa no estoy. Aquí me quedo para el fresquecito. Se quedaban dormidas en la sala de maestras las maestras y caí conmigo y todo por ahí tener clima y digo, bueno, cuando no ganas lo suficiente para tener tu casa cómoda, siempre se puede hacer algo. Yo ahorré Luis y gracias a la casa ya tenía cama, ya tenía mesas, ya tenía varias cosas y obviamente tuve que comprar otras para sentirme más cómodo, pero yo creo que nunca busqué una buena marca, nunca busqué nada padre, simplemente busqué algo que fuera funcional y que me diera calidad de vida y justo el proveedor que me puso el clima lo tenemos ahorita. Sí, sí, la verdad, necesito darse minisplit. Todavía los minisplits, yo creo que todas las andamos usando ese minisplit y todas las andamos usando. Ya murió. Ya murió. Ya murió, yo no sé. Pues es que siempre nosotros nos mudamos y nos mudamos con todos los minisplits y todo. Oye, pues qué padre, la verdad, yo creo que eso, fíjense, el primer tip yo creo que sería el más importante no endeudarte. Sí. Vive cómodo, no quiere llevar otra vida que a lo mejor no... No puedes. No puedes. No puedes. Exactamente. Comprarse unos tenis de amargo, quiere traer anillos y, oye, pues no puedes, no puedes, bebé. El traer cosas materiales no te hace ni mejor ni peor persona y ni vas a caerle bien mejor a alguien que no. Hay gente que tiene mucha lana y que me cae bien gorda. Hay gente que no tiene nada de dinero y me llevo con madre con él. O sea, y así es. Luego, porque de aparentar, gastas también y te vives en una vida que no puedes llevar. Porque yo tenía también amigos que decían que se juntaban y luego yo los conocía después que ya no se juntaban y yo, ¿por qué? No, pues es que yo no podía, me endeudé bastante porque ustedes cada rato van a tal y tal y tal y yo no puedo. Pues no, güey, o sea, no necesitamos ir a tal lugar para que vayas. Entonces, siempre es importante también aterrizarte. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Nada más es eso. Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, ¿en qué manera que nos quedamos, amor? ¿Qué dijimos? No, yo te estaba diciendo que hay que ajustarnos nada más a ese presupuesto. O sea, ¿cómo quieres? nada más como un último de los penúltimos o últimos tips de que yo te puedo dar para que tú siempre seas una persona rica, hay que amarte como eres nada más, con lo que tienes y con lo que ingresas y yo nunca hay que quejarnos en la vida de que ganamos poco dinero. Ganas poco dinero porque trabajas poco y hay mucha gente que sí dice, ay, trabajo mucho y gano poco. Pues sí, pero esa gente yo creo que no sabe hacer las cosas porque desgraciadamente también la vida no es como que la gente que trabaja más gana más. No, exacto. Hay muchas profesiones como que trabajan de sol a sol desde la mañana hasta la noche, pero siempre está en uno el como buscar caminos para empezar a crecer porque también, es decir, un ejemplo, ay, no, pues yo le cuido los perros a mi vecina y cuido perros de 7 de la mañana a 11 de la noche porque cuido perros a todas las cuadras de la colonia de mi vecina, pero cada vecina me paga 20 pesos y no, nunca voy a salir de pobre porque yo recibo 500 pesos a la semana por cuidar perros pero trabajo todo el día. Pues sí, papá, pero también tienes que buscar tú y encontrar la manera de hacer caminos y abrirte caminos en la vida para crecer y para generar más lana porque no es como que me siento en los laureles y pues ya me tocó ganar poco o ya me tocó ganar medio. No, yo tengo gente también conocida, yo admiro mucho el respeto, ahí hablo mucho, me daño, que trabaja, yo tengo amigas que desde que estaba chiquito siempre había una bebé enfrente de la casa. Oye, desde que yo estaba chiquito trabajando en la obra era cajera y luego yo llego y luego es cajera. A lo mejor le gusta mucho ser cajera pero tiene 30, 40 años siendo cajera y se queja de que no ganas, de que pues no salgo todo el día parada, todo el día metido en esta tienda y hasta me sé los precios de toda la tienda. Pues bueno, bebé, está también en cómo te abres tus caminos para crecer. Exacto. Luego también hay cajeras que no quieren, es que ya se abrió una vacante y como tú tienes la más antigua para que quede. No, yo nada más estoy cobrando. Que se niega a crecer. Sí, la verdad, pues eso ya va dependiendo también de las ganas que tengan de salir definitivamente. Pues hay gente que prefiere esa comodidad y se vale y es comodidad, es una de confort y le traen ciertos temas a lo mejor que no han enfrentado y pues no quieren como luchar esa parte, pero pues bueno, o sea, y también ojo que algo que es bien importante creo que es lo que decretas. Cuando yo era Godín siempre era común decir, ay, es que soy bien pobre, como que era muy común entre todos los compañeros donde yo estaba entre todos los compañeros siempre estarnos quejando el dinero. O sea, ya hasta era como ya algo cultural decir, ay, no, es que no me alcanza, ay, es que no me, no tengo dinero, es que soy bien pobre, como que lo decretaba, lo decretaba. Y yo siento que hay que tener mucho cuidado con lo que decretas al universo. Yo soy así como que a veces lo escucho mucho en gente cercana y es como, ay, es que no, soy bien pobre, es verdad, somos bien pobres, no tengo dinero, no alcanzo con lo que pagan. Pues no, o sea, realmente lo que tenemos que hacer es empezar a negar eso, o sea, no lo digas porque nunca vas a salir de ser pobre y empezar a ver qué cosas, si estás en un trabajo en el que no te alcance el sueldo, pues tienes que buscar qué vas a hacer para poder obtener más dinero. El dinero no va a venir a ti solo, a lo mejor que te ganes la lotería. Tienes que buscar a ver qué actividad, no, quiero tener más dinero porque quiero una vida mejor, no me alcanza con lo que tengo, pues voy a ver qué me pongo a vender los fines de semana, voy a abrir un puesto de tacos, voy a vender tenis. Traten de poner negocios que sean negocios de verdad. Luego hay muchos negocios piramidales que son nada más pura motivación y fantasía como eso de vender como por catálogo, espérame, como de vender eso por catálogo, como de vender, registra tus ideas mentales y ahorita, como de vender eso por catálogo. Eso en lo personal, en lo personal porque Aldo lo hizo, Aldo vendía una marca de cosméticos, pero nada más te dan puros cosméticos, puntos y motivaciones y todo, al final del día tú terminas pagando. Entonces no, aunque sea vender tamales, aunque sea vender tacos, pero que sea un negocio, negocio, que puedas crecer y prepárate. Oye, no estudiaste. Ay, no me dejes, no me dejes tener esta nota mental porque yo tengo que el único que los negocios me olvidan. Andaluz, luego también se me olvida mi nota mental. deberíamos tener una libretita para estar haciendo las notas mentales y luego re-debatir. Bueno, nada más voy a terminar esto. Ya se me olvidó lo que iba a decir. A mí se me olvidó lo primero, pero yo me quedé con lo segundo. Fíjate que cuando dicen que los negocios piramidales, los negocios piramidales son mentiras y son fraudes, hay gente rica con negocios piramidales, que hay gente que no sabe hacer dinero porque como hay gente en todo, no es como que exclusivo de los negocios piramidales, está en todos lados. Voy a pensar la otra idea. Yo nada más les quiero decir que a la gente que a lo mejor no tiene, tienes que prepararte para entender cómo funciona un negocio. Si a lo mejor tú no tuviste la oportunidad de estudiar, si a lo mejor no tuviste la oportunidad de tener una carrera, ve a una biblioteca y busca libros de administración, busca libros de marketing, busca libros de desarrollo personal y lee. Yo aprendí mucho, yo creo que cambié mucho de mi programación porque yo vengo de familia, amo a mi familia, es una familia súper amorosa y todo, pero vengo de familia que no es emprendedora, vengo de familia que la cultura es trabajar en una empresa. A mí me decían de chiquito, tú trabajas en una empresa para que te den seguro social, te den tú y estés tranquilo que te van a pagar por mes. No emprende, no haz un negocio, eso no te lo enseñan. También el emprendimiento no es para todos. Yo creo que si fue, yo creo que es para todos, pero no todos están preparados para poder tener emprendimiento. O sea, sería para todos. Qué padre sería que todos la economía, imagínate fuéramos una economía maravillosa si todos tuviéramos la capacidad de producir cosas entre nosotros mismos, comprarnos. Es que ese no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida nada más hay tres tipos de personas que lo aprendí en una conferencia. A ver, Loba, 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 Tres tipos de personas en la vida. A ver, Ofelia, enséñame. El primer tipo de persona es la gente que nada más está robando oxígeno porque tiene una función aquí en la vida. La gente que si trabaja, si no trabaja, si es feliz, si no es feliz, le viene valiendo sorbete la vida. La gente que nada más está sentada en su casa y hoy sí tengo todo. ¿Tú eres de cuáles de los que están robando oxígeno? Hoy sí no tengo trabajo, no tiene un propósito. Cuando trabajaba en la bolsa de trabajo voy a hacer esta nota mental a que no se me vaya. Cuando trabajaba en la bolsa de trabajo iba por acá porque yo era reclutador. Entonces había un señor que iba todos los días en la mañana a dormirse nada más para decirle a su esposa que iba a buscar trabajo. O sea, nunca se postulaba en ninguna vacante, nada más iba y se dormía en una banca y luego ya se acababa la hora de la bolsa y se iba y le decía a su esposa que no había encontrado trabajo. Todo el mundo decía eso. Imagínate, eres uno de los que robó oxígeno, me imagino. Pero a lo mejor tenía hijo y todavía era feliz con ellos, pero aquí le gusta trabajar. Estoy hablando de los tres tipos de personas. O sea, me vale madre la vida de la gente que tenía o que no quería trabajar. Yo les estoy diciendo, ese tipo de persona viene nomás a robar oxígeno, a él le vale madre, le escurre el cebo, nada más quiere estar sentado y le vale si tiene, si trabaja, si no trabaja. O sea, como que no tienen iniciativa propia. Una, el otro tipo de personas es que viven siempre en el que yo voy a entrar en un día de tus cursos, yo voy a ir, yo voy a abrir un negocio, yo voy a entrar a trabajar, el que vive en el mañana siempre, pero nunca concreta nada y nunca hace nada. El de que, ay, cuántas veces a las maestras y si ustedes dan un curso, si ustedes tienen empresas y que un amigo que te diga, yo te voy a comprar un día de los zapatos, yo quiero un día asistir a tu curso de automaquillaje, yo quiero, sí, 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 esa persona vive en el mañana y nunca tampoco hace las cosas porque nunca logra concretar algo. Y el último tipo es la gente que tiene los pantalones para enfrentar la vida y hacer las cosas. Yo me considero una persona así y yo considero que tú eres una persona igual. Por eso nos va bien, güey, porque no nada más soñamos y decimos, ay, sí, sí. Estaba platicando con mi psicóloga y le dije, güey, o sea, neta, que nunca se me había ocurrido hasta que fuimos con Vanessa al viaje y le dije, quiero abrir una academia de maquillaje en Nueva York y por qué chingados no la voy a abrir. Si eso es un sueño, no lo quiero a corto ni a mediano plazo. Yo no sé en cuánto. Primero me toca aperturar sucursales aquí en Monterrey y luego en México y luego en todo México y si en un futuro llego yo a mis 50, a mis 40, yo no sé, para tener una escuela de maquillaje en Nueva York me voy a sentir bien fregón. Entonces, nunca sueño, nunca tener. qué padre. Claro, imagínate, estoy en Nueva York y se cumple mis sueños de irnos a vivir a Nueva York. Por supuesto, bebé, son sueños en el común. Entonces, pues así funciona la vida con la gente que se prepara para eso y ya que para cerrar yo me intervencí. La psicóloga me estaba diciendo este, siempre yo era de que gracias a Dios, sí es que gracias a Dios y sí es importante tener fe en tu vida, pero también es gracias a ti creértelo. O sea, yo por mí estoy ahorrando, por mí estoy consiguiendo un trabajo nuevo, por mí, porque dice Dios le pone a todo el mundo las cosas en el mismo plato, pero hay gente que tiene la iniciativa y ya saben y hay gente que no. Entonces, de repente, sí, siempre yo porque y eres muy religioso y yo, pues la verdad no voy a la iglesia, pero pues siempre me enseñaron a que el gracias a Dios va por delante. No, gracias a ti y obviamente tengo fe, pero no es como que gracias, no, pues yo, Dios me puso las cosas y yo me moví, así como Dios le pone las cosas a la gente que nada más viene a robar oxígeno y no lo hace. Entonces también hay que reconocernos que nosotros nos movemos y hacemos las cosas. Es correcto. Ay, amor, qué sabio eres. Ay, no, la verdad es que tiene razonando y fíjese, chicas, hablando también de otro tipo de personas que hay, también existe el todo lo contrario que, por ejemplo, yo creo que mis papás, mi papá, mi mamá, así era, de gente que no quiere gastar nada de dinero, que ahorra bastante, que no se permite darse un lujito ni nada y que tiene todo el dinero ahorrado. Hasta cuando yo estaba leyendo un libro que se los compartimos donde decía el libro que había un rey que tenía un chorro de dinero y que tenía dinero para vivir 300 años. Más despacio porque no logro un rey. Un rey que tenía mucho dinero, que tenía tanto dinero que podía vivir 300 años. Entonces le pregunta a esta persona como que lo estaba asesorando y le dice oye, pero si nada más puedes vivir por medio máximo 90 años porque tienes dinero para 300 años, porque no lo disfrutas, porque era temas que él traía psicológicos que le daba una satisfacción todas las noches contaba el dinero, todas las noches y eso le daba la adrenalina que él necesitaba. Entonces también tienes que aprender a disfrutar tu dinero, o sea, si tener una parte para ahorrar, si tener una parte para cualquier emergencia, pero también darte, oye, ahorra tu mente de viaje, también eso te ayuda a tener creatividad y a que fluya el dinero, porque también aprendimos eso, que cuando tienes el dinero ahorrado, paras el sistema de economía. Imagínate si todo el mundo tuviera dinero ahorrado. O sea, si todo el mundo tuviera el dinero ahorrado, separa la economía, porque pues ya nadie va a comprar, nadie no se va a consumir, de qué van a vivir las que los hoteles, las agencias de viaje, la de los casinos, todo el mundo ya no va a fluir. Bueno, los bancos viven del endeudamiento ajena, bebé, pero no, eso tiene mucha razón, Luis, o sea, si todos nos preocupamos por guardar dinero, pues la economía se para y es importante tener una cantidad, es que yo no sé de cantidades, pero yo estoy haciendo una cantidad para tu retiro, porque por ejemplo, yo voy a hablar en temas de 10 pesos para hacerlo cerrado, pero si por ejemplo ganas 10 pesos, yo considero que 2 pesos deberías de dejar para un futuro, para tu vejez, no sé, así dígamoslo, pero yo siempre digo, si llegan prioridades antes que mi vejez, yo me lo gasto, yo soy muy viva, porque tampoco me interesa preocuparme por mi vejez, yo le decía a mi psicóloga también, porque con mi psicóloga es mi ayuda para muchas cosas. Para la terapia, normaliza la saludemos. Si hoy yo tuviera 80 años, no tuviera un trabajo y yo no tuviera dinero ahorrado, yo sería feliz con una casa, porque tengo un techo y me preocupo porque yo he visto señores de 80 años que se mueven para ganar y comer para vivir ese día, ¿no? Entonces, yo siempre digo, de 10 pesos guarda 2 para en un futuro, guarda otros 2 para emergencias que tengas, a lo mejor alguna operación, alguna caída, cualquier cosa y mámate 6, o sea, son muy buenos 6 pesos para darles en toda la madre, gástatelos y todo, pero si quieres vacaciones, bebé, de esos 6, pues tienes que ahorrar otros 2 para tus vacaciones y te tienes que quedar con 4. Entonces, tú recomiendas que la gente, yo nunca te he visto que tú registres como tus gastos, yo veo gente muy obsesiva a veces que todo, no es que todas las obsesiones son malas, también de repente de todas, pero nunca te he visto, tú ya, tú tienes el, antes tenías tus sobres, entonces, yo tenía mis sobres, esto y esto y esto, es que mi mamá me enseñó por sobres, igual con la técnica de los 10 pesos, mi mamá me enseñó por sobres, este sobre es para la semana, este sobre es para mi ahorro, este sobre es para no sé qué, así, o sea, siempre, entonces, no es como, yo nunca he ahorrado preocupándome para los 60 años, les mentiría, debe de ser, sí debes de hacerlo así, pero yo nunca he pensado decir, para cuando me retire, yo tengo que ahorrar, malamente, pero nunca lo hago, la verdad, lo que yo hago es ahorrar, porque a mí se me antoja de repente, comprarme unos tenis, un carro, se me antoja irme de viaje, grande, largo, entonces así, pero últimamente aprendí, por temas familiares muy cercanos, de que tienes que tener dinero ahorrado, porque la salud no te la compras con nada, por más que tengas gastos médicos mayores, por más que tengas seguro social, oye, de repente me salió algo en el ojo, me tienen que operar, me salió algo en la garganta, y me tienen que operar, y a lo mejor no entre los gastos médicos, o a lo mejor es tan urgente, que ya lo quiero hacer, y a lo mejor no son operaciones tan caras, pero tengo que tener lana también, para cualquier piquito, es correcto, la verdad, sí, pero bueno chicas, la verdad es que, pues espero que estos temas les hayan, parecido bien, todavía no quiero cerrar el tema, quiero hablar de los temas, quiero hablar de los temas, de lo que pasó en la semana interesante, porque también en este chalecito, pues vamos a tener cierto tema, pero también me gustaría hablar, pues que se murió, se murió la reina Isabel, se murió mi amiga la Chabela, Chabelita, no, fíjate que se murió, pues ya le tocaba, pues ya estaba muy grande, ¿verdad? a mí el que no me causa mucho interés, es como que el hijo que se quedó, porque hemos visto varios videos, con un carácter medio especial, lo que tiene, entonces, pues yo la verdad, estoy en contra de que existan, monarquías, o que existan reyes, o que existan ahorita personas así, porque yo, ayer me decía, Dizaldo, oye, qué curioso, que estando en el siglo, en el que vivimos, con todo lo que estamos, en el siglo, en el que vivimos, 21, en el 21, obvio, si sabía, ahora va a estar esperando, si tú sabías de qué siglo era, oye, en el siglo que vivimos, es impresionante, siglo XXI, en el siglo XXI, que vivimos, el siglo XXI va a terminar hasta el 2100, bueno, yo no sé de siglo, yo nada más sé que vivimos en un siglo, pero ya estamos muy actualizados ahorita, ¿en qué año estamos? 22, 2022, hasta el 2100, 2100, muy bien, entonces en el siglo que vivimos, cómo es posible que todavía exista, aún per familias, que reinen, y que sus hijos sean los que tomen el poder, o sea, eso está raro, porque si el hijo no le gusta, la verdad, es una tontería, quien debe estar el poder, es el que representa al pueblo, y nada más, porque el pueblo lo elige, no, como que existen todavía niveles jerárquicos, así que horrible, pero bueno, pues cada quien, y todavía más extraño, y también le platicaba a mi psicóloga, yo tengo un problema, la verdad, yo sufro a veces de ataques de ansiedad, y ataques de pánico, entonces generalmente me dan en el estómago, y yo necesito encontrar un baño, y yo le decía, estaba yo esperando la terapia, y llegué temprano, nunca llego temprano a ningún lado, llegué 20 minutos antes, y te lo juro que empecé a sentir un nervio, que me daba por esperar, a mí me daba mucho nervio esperar a la gente, y decir, güey, mi seguridad fue, voltear, y ver que había un baño, y dije, ay, ya se me quito, nada más porque iba un baño, entonces, allá los protocolos de aquellos lugares, este, no sé si has visto a los soldados que van, y que todos caminando al mismo ritmo, y yo le dije, yo no entiendo, yo me puse a pensar, si a mí me tocara un trabajo así, donde yo tengo que ser escolta de alguien, y caminar, y saber que te estás cagando, y no puedes correr a un baño, porque, pues yo siento que primero eres tú, ante cualquier otra persona, primero eres tú, tu salud y tus cosas, a mí me vale madre donde esté, porque tengo que ir al baño, y yo voy, y me vale madre lo que esté haciendo, porque yo creo que primero soy yo, y ellos no, y dice mi psicóloga, sabes que tienen la instrucción, de ellos seguir haciéndolo, o sea, te haces, pero sigues caminando, y si, he visto videos que están atropellados gente, y los que no se mueven, y ellos siguen, o que la gente les pique, y les dice, y las hace, y ellos tienen que estar así, entonces, hace poquito, en la ceremonia, cuando estaban, la reina que la tenían en el ataúd, en algún lugar, este, pues uno no se desmayó, porque me imagino que eso es gente, pues obviamente normal, mal como nosotros, mal comidos, que tienen problemas en su casa, que a lo mejor no desayunaron, y se fue, yo me imagino que se sentía mal, el pobre soldadito, y de repente, bolas cabrón, se fue para enfrente, y si corrieron, yo pensé que todos iban a quedar así, como que ni modo, déjalo que ahí se caiga, no, si corrieron, como que darle, como que el auxilio, y ahí cortaron el video, pero, que gacho, que existe todavía esas tonterías, y pendejadas, a mí se me hace, que extraño, pero pues bueno, son cosas de la vida, y la reina, y se me lo que hiciera muy querida, o sea, yo no digo que no, porque si, yo creo que ya, no sé, siento que tantos años, estar ahí, pues de alguna manera, así se, que hueva, seguir todos los protocolos, porque también, hace porque tuvimos un video, de todo lo que, llega un presidente, le iba a abrazar, ella no podía abrazar, ella no podía, hacer muchas cosas, imagínese su vida, tan limita, y una vida que ella no eligió, porque ella no eligió, podía desertar, o podía decir que no, verdad, pero al final del día, pues le tocaba, por temas familiares, y me acuerdo que ya están, tan programados ellos, desde que nacen a eso, que pues ya, su vida es entregada, a vivir en protocolos, que horrible, a lo mejor mucha gente, ay Enrique, y todo lo que tú quieras, pero, que desgaste lo que me decías ayer, de que hay un problema, yo no la entendía la verdad, yo no sé, me considero ignorante, en ese tema la verdad, yo no sé, yo no sabía que, que el reino, son de varios países, verdad, y que los países pueden salir, cuando quieran, se pueden como, y que la reina, siempre estaba preocupada, pues si había un tema, en un país, en la serie, porque tampoco le sé mucho a eso, pero yo vi en la serie, que ella tenía que hacer, como que recorridos por los países, como para que los países, no entraran luego en crisis, y querían, que quisieran salirse del reinado, entonces, si es como que un estrés, estar en esos protocolos, me imagino yo que, es una vida, difícil, porque, pues el, no pertenecer a ese mundo, y de repente tener dinero, o hacer dinero, bien padre, porque te vas y lo disfrutas, me imagino que ellos, pues nunca los han dejado en paz, ellos, ay mamá, no se pueden ir a la playa, no pueden andar en bikini, no pueden hacer muchas cosas, simplemente los protocolos, que le ponían a Lady Di, o sea, que no podía traer la falda, la taratura, que no podía, la princesa Diana, que no podía llevar, este, hombros al descubierto, que tenía que vestir, de cierta manera, que hueva, si a mí me dijeran, Guillermo se enamorara de mí, y me lleva, ay no bebé, no mamá, imagínate, tú serías, no, prefiero quedarme pobre, sin dinero, sin títulos, así de la realeza, a ti te expulsan de la realeza, inmediatamente, porque eres bien rebelde, yo, yo, yo no cumplo con protocolo, o sea, ellos me dicen, no abrazas a la reina, lo primero que voy a hacer, es ir a abrazar, la hija de su pinky wonder, la voy a abrazar, entonces, este, no me gusta que me digan, que cómo hacer las cosas, oye, hasta ahorita, hablando Lady Di, hasta ahorita, fuera a ser reina, y así viviera, ¿verdad? No, ya bien viejita, ya bien viejita, pobrecita, la amante del pelado, ¿tú crees que sí, hayan tenido que ver, la realeza en su, en su muerte, yo digo que sí, ¿tú crees? Yo digo que sí, es que en muchos lugares, mucha gente dice eso, ¿cuál? Mucha gente, en muchos lugares, documentate, dicen, que la reina no soportaba, que brillaran más que ella, y Lady Di, no soportó, no soportó, la reina Isabel no soportó, ella quería brillar y figurar, y como se estaba ganando el cariño de mucha gente, por cómo era, que los agarraba, que los abrazaba, y eso, cosas que la realeza no debe hacer, yo creo que, se sintieron amenazados, uno, por todas las cosas buenas, y que a lo mejor estaba ganando más popularidad, pero yo creo que también, influye, a que no es un protocolo de la realeza, y yo creo que ellos tienen tan marcado eso, que dicen, he escuchado yo, hay historias, que hasta entre las familias, se deben de casar, porque no pueden salir los títulos, de las familias, entonces es una vida muy diferente, yo por eso a lo mejor ni quiero opinar de eso, pero nada más quiero decir, que mis condolencias, para los familiares de la reina, que nos están viendo, porque la verdad, fuera lo que fuera, en todos los mitos que se dice, ella, pues siento que, tantos años, no, pues hizo buen papel, yo creo, bueno, al menos públicamente, lo que vemos, porque pues uno, uno es lo que ve, y otra cosa es lo que sucede en la realidad, pero lo que vimos, pues si te inspiraba, confianza, no como el viejillo, que se acaba de quedar, muy correcta, yo nunca la vi ella, enojada, nunca la viste grosera, nunca la viste grosera, ni nada, y pues bueno, que Dios la tenga en su santa gloria, verdad, nuestras condolencias, para toda la familia real, nunca la vi, nos invitaron, pero pues, nos invitaríamos un viaje, programado para después, pero vamos y la visitamos, no, le dije a mi psicóloga, ay no, es que yo, nos tengo con la psicóloga, que padre que no, nos tocó cuando nos fuimos a Europa, Luis nosotros, que padre, porque si no, todo el desmadre que se hubiera hecho, si la verdad, si, pero pues bueno, que padre que no nos tocó en ese, en ese momento, porque si no, yo creo que hubiera estado agarrotada de gente, ya vamos a ir más tranquilos, vamos a ir más tranquilos, la verdad, pues bueno chicas, muchas gracias, por haber estado en este primer chalecito, la verdad es que, déjenos aquí en los comentarios, súper importante, déjenos aquí en los comentarios, de que quieren que hablemos cada semana, de que temas, vamos a tratar de sacar temas de innovadores, les voy a estar preguntando también en mis historias de Instagram, por si me quieren seguir a los de Muniz Estudio, les voy a estar preguntando de que el tema de la semana, porque nos gustaría tener una estructura bien padre, para poderles dar un contenido que también les guste a ustedes, y que también nos guste a nosotros, exacto, y quiero agradecer a Marketing 360, que aquí van a aparecer sus redes sociales, por apoyarnos en este proyecto de podcast, síganlos, es una agencia de publicidad, que la verdad tenemos ya ratito, bueno no, acabamos de empezar a trabajar con ellos, pero ya tenemos unos necesitos, y han hecho muy buen trabajo, y han hecho muy buen trabajo, para todos, tú tienes una empresa, tú tienes una empresa, y quieres que te apoyen con tus redes sociales, te pueden manejar tus redes sociales, toda la parte de campañas pagadas, y todo eso, contacta a Marketing 360, y ellos te van a apoyar, están aquí en Montero, oye que aparte está muy padre, porque uno no le sabe, uno no sabe, uno piensa que nada más, ya teniendo seguidores vas a vender, y no bebé, tienes que contratar a esta agencia, y nos hizo el set bien bonito, y me gustó todo bien bonito, nos faltó la mala comida, traerán nuestras comidas, para estar comiendo, una copita, una copita, para estar tomando una copita, así que se da Furry, y a lo mejor va a haber invitados, también déjanos aquí, porque como decía, a lo mejor probamos con invitados, un poco platicando, les meto la silla, les metemos aquí la silla, si podemos, Marketing 360, otro microfonso, si hay presupuesto para otro silla, hermano, obvio, y todo lo puede, no la sentamos en el piso, dice Rafa, en el piso la sentamos, a ver si quieren, sus campañas publicadas, o quieren que alguien les ayude a manejar, para sus empresas, la publicidad, contacten a Marketing 360, pues bueno chicas, muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast, les agradecemos mucho, no olviden, darle tu manita arriba, ay por favor, denle like, suscríbanse a nuestro canal, y también recomienden, y compartan nuestros videos, y si por ahí nos ven en un short, porque andamos en muchos shorts, en muchos reels, en muchos tiktoks, este compártanos también, porque nos ayudan muchísimo, a llegar a más personas, y que más comunidad, esté aquí con nosotros, viendo nuestros seguidos, muchas gracias, las queremos mucho, y las vemos en nuestro siguiente chalecito chicas, las queremos ver triunfar, bye, bye, y y y y y y